¿Has oído alguna vez la expresión ir sobre ruedas? Significa ir todo muy bien, sin problemas. No necesitamos hacer ningún esfuerzo cuando un vehículo va sobre las ruedas. Del mismo modo, cualquier situación, cualquier cosa puede ir bien si no tenemos que esforzarnos para que funcione. Por ejemplo, el colegio va sobre ruedas, estoy muy contenta. Y dar un patinazo significa cometer un error, un desliz o una indiscreción con la consecuencia de sufrir un momento vergonzoso. Su origen se relaciona con el patinaje. Cuando alguien que está patinando se cae, se puede decir que ha dado un patinazo. De la misma manera, si alguien comete un error por el cual se avergüenza, se usa también esta expresión. Por ejemplo, antes de hablar bien español, di muchos patinazos. Pero he aprendido de los errores y ahora hablo muy bien español. ¿Y tú? ¿Has dado muchos patinazos en tu vida? Gracias. Gracias. Gracias por ver el video